Si los andinistas se las arreglaron para desacreditarlo, nosotros también podremos hacer poder como un enemigo de la gente. ¡Escuchen! ¡La primera que quiere la paz es la iglesia! ¡Es la iglesia! ¡Es la iglesia! ¡Quiero ser! ¡Quiero ser! ¡A vos de aquellos que no tienen voz! ¡Silencio! ¡No! ¡Un solo Dios! ¡Una sola fe! ¡Y un solo bautismo! ¿Puedo hablarle? Ah, sí, claro. Santo Padre, vamos a San Salvador. Nos confirmaron la tregua. El movimiento de liberación y el ejército suspendieron hostilidades por su visita. Al menos un día de paz. Son buenas noticias. Sí, pero hay grupos de extrema derecha que no quieren que visite la tumba de Romero. Trataron incluso de ocupar la catedral. En Nicaragua son los andinistas quienes se oponen. Aquí son las salas de extrema derecha. No estoy seguro de que debamos exponernos. Debo visitar esa tumba. No. ¡Gracias! Desde aquel altar, Monseñor Romero denunció violencia en sus sermones. Leyó una lista de todos los asesinados y desaparecidos. Recordando este martirio, pido que la memoria de Monseñor Romero sea respetada siempre. Que ninguna corriente ideológica intente explotar el sacrificio de un pastor que dio la vida por su pueblo. Roma.